Hace 3, 4 años vivimos una campaña mediática del gobierno de la república que con la reforma energética a los mexicanos nos iba a ir bien pero nunca nos dijeron cuándo, ¿verdad? Según nos iba a ir muy bien porque iba a bajar el costo de los combustibles iba a bajar el costo de la energía eléctrica y lo que vemos es todo lo contrario Un gobierno tachado de corrupción un gobierno señalado por el incremento estratosférico en los temas de seguridad sobre todo en el 2017 y un desajuste social en todos los sentidos El PRD seguro estoy que surgirá como un elemento sustancial para que se logre generar una mayoría en este frente que se registró como coalición electoral por México al frente ya que el 4 de febrero será el Consejo Nacional donde se apruebe quiénes serán los candidatos por el PRD Este proceso, por lo que respecta a la pre-campaña al Senado llevamos ya 25 días nos restan prácticamente 20 días para concluir con este proceso hemos manejado nuestra pre-campaña en tres ejes uno enfocado a que Michoacán necesita ser tratado con justicia ¿A qué me refiero con esto? Que Michoacán necesita que la Federación lo apoye y lo respalde bien el 90% de los recursos se concentran en la Federación solamente el 10% va a estados y municipios y Michoacán en las últimas décadas ha tenido un déficit financiero a finales de año yo creo que es importante generar esos puntos de comunicación para que se nos ayude a las entidades o a los estados particularmente a Michoacán para que ese déficit financiero cada vez sea menor Michoacán ha sido laboratorio de varias estrategias de seguridad en las cuales no ha funcionado en su totalidad y el tercer y último eje va enfocado a que Michoacán necesita de funcionarios públicos honrados no de políticos que nos avergüencen como el caso del presidente de la república que les mencionaba hace rato más allá de la mofa, más allá de la burla, de lo que dice de las cosas absurdas que a veces señala su administración ha sido un caos y por eso nos tienen al borde de las dificultades que atraviesa este país dado que las decisiones que se han tomado en esta administración no han sido las correctas afortunadamente ya se va y para eso el partido tiene que jugar un papel importante en el proceso que se viene nosotros haremos lo propio desde esta responsabilidad que estamos participando al Senado de la República a efecto de que contribuyamos en nuestra entidad con esa responsabilidad que se requiere el proceso que se han tomado en esta不能 de la república es que lo que se hace muchas veces la 올라가 que lo que cesa que lo que